Un artista plástico, un superhéroe, un ilusionista, bueno, ¿qué tienen que ver estos personajes? Es que todos se van a sentar en el living de Paul Palomino. Estamos hablando de esta miniserie estrenada o que se va a estrenar en Azequia el próximo lunes. Exactamente, serie web como se la denomina y no es porque se va a pasar por justamente internet, sino por el formato en el que se trabaja. Es la nueva apuesta de la pantalla de Azequia junto con la luz mala cine y vuelven de esta manera, esta productora también, a trabajar con la televisión pública de todos los mendocinos. Recordemos que además fueron los creadores de la serie Roswell vs Richmond que también se emitió por nuestra pantalla. Y allí vemos a Gastón Paul, quien es nada más y nada menos este Paul Palomino, el encargado de entrevistar a todos estos personajes peculiares que se van a sentar allí. Bueno, y sus invitados, se trata de un elenco de destacados actores mendocinos en este programa de entrevistas. Como decíamos, esta miniserie va a ser dirigida por el también mendocino Leandro Zulia Leighton. Cada uno de los capítulos dura apenas 16 minutos. Bueno, la posibilidad no solamente de disfrutarlo a partir del próximo lunes y durante otros días 7 capítulos más, sino que también se pueda poder disfrutar por la web después, ¿no? La posibilidad de poder volver a verlo. Claro, exactamente. La Luz Mala Cine entonces con Leandro Zulia Leighton y también con Vanina Turrici. Y un elenco con actores mendocinos todos destacados como Néstor Luna, Ariel Blasco, María Pilar Mestre, Esteban Opegrado Añelo, como muchos lo conocen, Andrés Lugani, Virginia de Iblasi, Diego Quiroga y Rodrigo Casavalle. Hay muchas personas y muchos actores que nos suenan, ¿no? Que son conocidos, que los hemos visto por suerte en distintas obras de teatro, pero además aquí en la pantalla de Azequia en las distintas producciones. Se estrena el próximo lunes 21.30. Exactamente. Atentos todos porque además van a poder sentirse familiarizados con los escenarios porque fue toda la serie filmada en nuestra provincia. La mayor parte de la trama se da en una suerte de living de una de las mansiones de Paul Palomino, este personaje de la ficción, y ese rodaje es en la Casa Giol, en la bodega del Museo del Vino en Maipú. También hubo filmaciones o rodajes en el Parque Central, en el Parque San Martín, de Bodo y Cruz, en Dorrego, Las Heras. Bueno, el fuerte, como decíamos, es allí en la Casa Giol. Y decimos que esta serie se puede realizar gracias a un concurso federal de producción de contenidos web que realiza el INCAA y ellos ganaron en la edición 2016. En el día de ayer fue la ban premia. Estas son las imágenes que estamos pudiendo compartir de toda la gente que vino, pero tuvimos la posibilidad de charlar con Gastón Pauls. Y vamos a compartir qué es lo que nos decide, cuáles son las expectativas para estos personajes peculiares con Paul Palomino. Hago de Paul Palomino, que es el anfitrión que genera estas entrevistas, es el que arma estas entrevistas, que convoca a estos personajes peculiares. Obviamente, tanto él como su mayordomo son igual de peculiares que sus invitados. Es un grupo de siete invitados muy bizarros, muy particulares. Pero dentro del mundo televisivo actual del mundo, perfectamente podrían estar en cualquier otro canal, en cualquier otra entrevista. Y esto lo que hace es que, me parece a mí, el programa tenga un lugar de humor muy absurdo, muy bizarro, pero que en ningún momento pierde algo que me parece que para mí tiene que tener. Por lo menos nosotros lo actuábamos en la escena, que es una conexión real entre personajes. Como, estos personajes son reales y son serios, no se hacen los graciosos, son lo que son de verdad. Entonces, bueno, es esto, ¿no? Es un programa de entrevistas, de falsas entrevistas, a personajes peculiares. Y para mí fue muy divertido hacerlo. Simula ser un programa de entrevistas, digamos que es un falso programa de entrevistas. Donde Paul Palomino, este anfitrión que va a llevar a cabo siete conversaciones con distintos personajes que él considera peculiar, está encarnado por Gastón Pauls y desde el living de su casa, de una mansión, él es como un aristócrata recluido, medio como venido a menos, desde una de sus mansiones decide abrir por las noches las puertas de su casa e invitar a siete personajes para mantener una conversación y conocer un poco la historia de vida de estos peculiares. Pero para mí es un orgullo estar acá, hoy, acompañando esto, porque me divertí. Y no sé si a esta altura de mi vida, laboral, expresiva, de edad y de canas, tengo ganas de que me pase otra cosa. Tengo ganas de divertirme. Si me divierto, hay algo ganado. A partir del lunes 19, 21 a 30, en Asequia, vean a Paul Palomino y personajes peculiares con Paul Palomino, me parece que van a encontrar algo original. No quiero vender lo que yo hago, pero hay un grupo de gente enorme haciendo cosas muy interesantes, muy talentosas. y para mí es un orgullo estar acá.